A las 4 y 20 de la tarde aproximadamente, la columna de manifestantes llega a otra de las escalas ya predispuestas para realizar el reclamo. Se trata de la central de Somisa, en la avenida Belgrano y la avenida Presidente Julio Argentino Roca. El edificio en donde se encuentra el interventor Jorge Triaca ha sido protegido por una valla y un cordón de efectivos policiales que asciende a aproximadamente un centenar. Continúa lentamente la marcha de los trabajadores de Somisa, siempre por la Diagonal Sur, justo enfrente al Ministerio de Trabajo, donde hicieran varios reclamos, incluso la intermediación, la negociación de las autoridades de este Ministerio. Lentamente van llegando los empleados de Somisa, ahora fusionándose con el resto de agrupaciones que se encontraban desde antes en la Plaza de Mayo. Agrupaciones políticas como la Juventud Peronista, también otro sector, las Madres de Plaza de Mayo, trabajadores de Asimra y también los jubilados. Diferentes sectores sociales que ahora se agrupan junto a la columna principal de esta manifestación de Somisa. Gracias. 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 Gracias.